Quiero saludar al señor su prefecto, a las retidoras, a los retidores, a ustedes queridos niños, queridas niñas, mamás, papás, señoras y señores. Hoy estamos viniendo acá por un motivo tan importante, tan especial como es la Navidad. Venimos traéndole su juguete, su panetón, chocolate a los niños. Tal vez sea poco, pero lo hacemos con el mayor cariño, con la mejor voluntad y aprecio a los niños y niñas de aquí de Chulucana. Hemos recorrido la mayoría de centros poblados porque entendemos que el municipio tiene que estar presente en estos momentos donde las familias tienen que estar muy unidas y hay la paz. Les deseo lo mejor en esta Navidad y que el año 2020 sea mucho mejor. A nombre de la Municipalidad de Chulucana, como alcalde, retidores, retidoras, deseamos a cada uno de ustedes que la pasen bien, que haya mucha solidaridad, mucha unión. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo a nombre de la Municipalidad Provincial de Morrocón, Chulucana.